Hola, soy B.J. Blazkowicz, un agente secreto estadounidense de ascendencia polaca con la misión de arruinar los planes de Hitler, pero me han atrapado en una prisión de un castillo sediado por los nazis y su tecnología punta. Pero bueno, dejemos de hablar sobre mí. ¿Tú qué te cuentas, guapa? Míralo, lleva tanto tiempo encerrado que se ha puesto a hablar con los esqueletos en muy aslo. Tienes suerte de que no esté Hitler. Ha ido con un traje robótico espaciotemporal a urrano para sacar más piedra azul para el castillo. ¿Que Hitler está en mi ano? Riete, sucio americano. Después del chequeo del Dr. Schatz, vendrá Hans Guse y sabrás lo que es bueno. Vosotros sí que sabréis lo que es bueno. ¡Perros fascistas! Eh, ¿por qué nos llamas eso? ¿Eh? Tío, que nos han amaestrado, que tampoco queremos estar aquí. Oye, no, que a vosotros no me refería. Mi padre pastoreaba las abuerras de Stalingrado hasta que los nazis me robaron. Tú sabes lo que me has llamado. Vale, lo siento. Hola, sucio polaco bebedor de vodka. Dr. Schatz, tenías que ser tú. Vengo por el chequeo. Aparte para decirte que has fracasado, mi ejército de mutantes conquistará Europa. ¿Mutantes en Europa? ¿De qué película de serie B has salido tú? ¡Ah, Scheidtsekov! ¡Estoy harto de ti! ¡Ah! ¿Cómo alguien puede tener tanta puntería lanzando jeringuillas? ¡Sí! Yo era el rey de los dardos en Villa Cerca de Frankfurt. Soy la fantasía de toda junkie. Pero ya ves qué gilipollez. Ahora tienes que acercarte y apretarla. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Hm! ¿Perro qué? Ja, 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 ja. El plan va sobre ruedas. ¡Bua! Huele más a nazi que en una comisaría estadounidense. No puedo estar por ahí como si nada, ya que poco haré con esta pistolita. Será mejor que me meta en ese barril. ¿Mmm? Se oyen pasos. ¡Corre, corre! ¡Hail Hitler! ¡Hans Gross! ¡Hail Hitler a todos, chicos! ¡Vengo para ejecutar al hijoputen del polaco! ¡Claro, Hans! Está ahí, pudriéndose en su celda. ¡Fantastic! ¿Pero qué? ¿Qué hace, Herr Dr. Schatzky? No tengo ni idea. ¡Scheidse! ¡Scheidse! ¡Os mataré a todos! ¡Scheidse! ¡Scheidse! ¡Está como una cabra! Yo me largo de aquí. ¡Hm! ¿Qué ha sido eso? ¿Un terremoto? ¡Yo sé lo que es! ¡Rápido, pónganse firmes! ¡Hail Hitler! ¡Es el Robofurra! ¡Iscumia aus Urranus! Dice que ha venido de Urrano. ¿Para qué te traduces? Si somos alemanes, le entendemos. Yo creo que la mayor pregunta es por qué hablamos español con acento alemán estereotipado. ¿Han oído eso? ¡Uy, mierda! ¡Imbéciles! ¡Pero no ven que está dentro de puto barril el espía! ¡A salir pitando! ¡Hagüen su... ¡Aaaaaaah! ¡Qué urazaos! ¡Vallen tras él! ¡Schneider! ¡Klausen! ¡Bergben! ¡Von Kleist! ¡Lergman! ¡Hildenmeister! ¡Hergman! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy acorralado! ¿Qué hago ahora? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Klausen! ¡Octoberfest! ¡Pen! Dios, te estás se está poniendo más tenso que en el Arca de Noé. ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Cucú, putitas! ¡Miren! Encontró la ametralladora de cadena que perdí el otro día cuando fui a cagar. ¡Ja, ja, ja! ¡Poco vas a disparar si no tienes munición! ¡Eso, pringao! ¡Na, na, 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 na! Pues, siento fastidiaros vuestro momento, pero me da que todas las armas de este juego usan las mismas balas. ¡Oh, oh! ¡Chase me! ¿A quién contrataría Hitler para nuestro I más D? ¡Smußtel! ¡Smußtel! ¡Eh, tú, caraculo! ¡No! ¡Ah! ¡Du! ¡Du has spazgeschischt! Has nacido para este momento. ¡Ugh! ¡Qué es denn, mon! ¡Nierda! ¡No tengo balas! ¡Lauf, krakratze! ¡Qué puñetas es eso! ¡Eso es la salida! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Es de Clyde! Y no, esto no es un cameo forzado para ver la animación de Pac-Man. Aparecemos en una fase bonus del Wolfenstein 3D. De verdad. ¡Escógeme a Blauebender! Dice que necesita más paredes azules. ¡Escógeme a Blauebender! 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 CC por Antarctica Films Argentina